Capítulo 31 de la telenovela Vuelve a mí, veremos que Liana intenta convencer a Noria de ser amigas, pero ella se niega, pues dice que no tienen nada que compartir. Liana insiste mucho, hasta que la chica promete que lo va a intentar. Después, vemos que Liana ve a Braulio y Santiago brindando juntos, así que dice que los hermanitos Cepeda están compartiendo el amor por Nuria. Ella se decide a contarle toda la verdad a Santiago para que deje a Nuria por haber sido la amante de Braulio. Sin embargo, no cuenta con que Santiago está más unido que nunca a Nuria. Él la busca para consentirla y darle demasiado amor. Esperamos que Santiago no termine su relación con Nuria cuando se entere de toda la verdad. Y tú dinos, ¿crees que Nuria tenga que dejar a Santiago por su pasado? ¿Braulio será sincero o mentirá sobre su relación con Nuria? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Mañana, ellos ceden su espacio a una jornada de fútbol, pero este viernes... Me gustaría ser tu amiga. Después de todo, las dos, queremos lo mismo. Que Santiago sea feliz. Los hermanitos Cepeda compartiéndolo ya. El juego será de intrigas en Vuelve a mí a las 9.800.